Luego de un violento viernes, los homicidios han vuelto a disminuir, de acuerdo con el director de la PNC. El sábado fue presentado un cabecilla acusado de ordenar el alza en los homicidios, y según el titular de la policía, continuarán tras la pista de todos los implicados en ordenar el repunte de hechos violentos. Hay otros tres miembros de estructuras criminales que los andamos siguiendo, y en las próximas horas los vamos a capturar. Si llegamos a encontrar personas que están haciendo apología o están detrás de todas estas conspiraciones, los vamos a incorporar a las investigaciones criminales, independientemente que sean empresarios, funcionarios, etc. De hecho, el dispositivo desplegado a partir del incremento de los homicidios, guió a las autoridades de Santa Ana a capturar a varios criminales, entre ellos Gustavo David Velázquez, quien tenía en su poder explosivos de uso militar. Se encontraba pues bajo la custodia en un previo baldío y encaletado de un material explosivo, es una cantidad de 680 gramos de C4, contenidos en una mina antipersonal M18A1, conocida como Claymore, juntamente con dos dispositivos o detonadores militares, cordón eléctrico para la misma. Según la PNC, el promedio de homicidios de septiembre es de 5, pero respecto al año pasado hay una reducción del 23%. Además, durante el fin de semana se han realizado 250 capturas. De acuerdo con las cifras policiales, desde la entrada en vigencia del Plan Control Territorial, 13.500 personas han sido capturadas por estar relacionadas al cometimiento de diversos ilícitos. Para Carasucia Noticias, Sion Mara Rivera.